¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Somos Eric Nublado y es un gustazo estar aquí en esta final de la batalla de bandas para el Morrison Fest aquí en Wigo y un gustazo poder tocar para vosotros y que esperamos que lo disfrutéis un montón. Vamos a darlo aquí todo y vamos a empezar con la última canción que salió que fue también un cambio de etapa de pasar del acústico a lo eléctrico y va de todas esas cosas que en verdad no son importantes en la vida o quizás si pudieras ver el precipicio que se extiende más allá de tus principios si pudieras ser Alguien distinto volverías otra vez al mismo sitio Yo quiero entender cuál es tu ritmo, tus momentos de respiro entre la sonrisa y el mordisco Quiero saber si estoy vivo, enfrentarte, ver el filo que algo de esto ya no me da igual Y no quiero volver a tu equilibrio, no quiero saber si pudo no haber sido Y déjame beber, no me ha subido, me da pena haber estado cerca ¿Qué hacemos con lo vivido? Quiero estrellarme contigo Hablame estoy indeciso, puede que esto suene frío Y ahora que por fin te has ido, bebo solo y solo escribo cosas que en el fondo dan igual Nada es como era antes 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 No sé si hay una cámara ahí que nos la enchufé Vamos a cambiar un poquito de palo Y nos vamos a ir a una canción que para mí es como súper especial Porque al final cuando tú eres pequeño no tienes tantos recuerdos Sino recuerdos claros tipo pues hice esto y luego hice esto y luego hice lo otro Sino tienes flashes, momentos, imágenes, colores, sabores, sonidos Y un poco esta canción trae todo eso, ¿no? De mi infancia, de todas esas cosas que ya no están Pero que de vez en cuando te vuelven como sensaciones Y dices, ostia tú, esto era Y se llama La fuente del gallo Antes de que puedas preguntarme Te lo voy a contar yo Fuimos más felices mientras todo era un poco más incierto Viento entre las sabanas y esquirlas del ocaso en el avión Suena una caricia bajo el sol del patio de los azulejos Los colores vivos, fluorescentes y atrevidos Dime tú, ¿dónde se han ido? Lo que por más y más que miro no me encuentro en el camino Hace tiempo era un niño y ahora no Y ahora no Y ahora no Casas con escamas Casas con escamas y mañanas dibujadas en Japón Lágrimas saladas en una calle estrechita de aquel puerto Cada vez que hablas me regalas Un atisbo de quien soy La fuente del gallo se ha quedado con varios de mis fragmentos No quiero cruzar al mar sin sacarme el miedo Quiero que al mirar atrás Mis huellas me sigan de lejos Los colores vivos, fluorescentes y atrevidos Dime tú, ¿dónde se han ido? Lo que por más y más que miro no me encuentro en el camino Hace tiempo era un niño y ahora no Y ahora no No quiero cruzar al mar sin sacarme el miedo Quiero que al mirar atrás Mis huellas me sigan de lejos La fuente del gallo se ha quedado con varios de mis fragmentos Fuimos más felices Fuimos más felices mientras todo era un poco más incierto La fuente del gallo se ha quedado con varios de mis fragmentos ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Y volvemos a cambiar de... ¡Uy! ¡Qué bonito! Ese es nuestro nuevo tema Lo tenemos, lo tenemos Cambiamos otra vez a toda esta nueva etapa el tema que viene ahora es perdón, trabito de agua es un tema destinado a cagarse en la leche de todo de todo lo que no te apetece hacer y acabas haciendo por por A o por B, por X compromiso que luego esto es fácil decirlo y luego acabas haciendo cosas por compromiso porque la vida es así pero como con las canciones podemos vengarnos de estas cosas pues esta no intenta todavía no ha salido, saldrá prontito y esto se llama No voy a hacer nada que no quiera hacer Soy un beso tirado en la acera Una palabra extraña Hoy estoy valorando la escena No sé lo que te pasa No voy a hacer nada que no quiera No voy a hacer nada que no quiera No voy a hacer nada que no quiera No quiero responder No quiero responder No quiero responder Desde el límite de la pantalla No escucho los abrazos Tú avísame cuando lo hagas Tú avísame cuando lo hagas Que si puedo me paso No voy a hacer nada que no quiera No voy a hacer nada que no quiera hacer No voy a hacer nada que no quiera No quiero responder No quiero responder No quiero responder No quiero responder Soy el tipo que algún día fui Los titanes han quebrado el cielo Habrá veces que no sea así Pero algo está cambiando en mí Soy el tipo que algún día fui Tengo claro todo lo que quiero Habrá veces que no sea así Pero algo está cambiando en mí No voy a hacer nada que no quiera hacer No voy a hacer nada que no quiera No voy a hacer nada que no quiera hacer No voy a hacer nada que no quiera No voy a hacer nada que no quiera No voy a hacer nada que no quiera hacer No voy a hacer nada que no quiera hacer Muchas gracias Y... Vamos a cerrar con nuestro tema Para meterle un poquito de... De... De baile al asunto Estaba cansado de... De intentar hacer letras pretenciosas, complicadas Que digan... Que digan... Cosas complicadas Y dije... Pues ya está, tío Esta es la canción Y... Se llama Un par de perlas Ya la podéis escuchar por ahí Y... Espero que la disfrutéis un montón Un, dos, un, dos, dos, tres Lo, 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 lo Lo, lo, lo Quiero encerrarme lejos de esta puta gente Quiero evitarte para no volver a verte Siempre he intentado ser amable y complaciente Pero me estoy llevando todas en la frente Siempre he intentado ser amable pero... Uooo... Lo, 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 la Lot, lo, 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 lo Voy a llegar Voy a arrasarte la nevera, voy a obligarme a pasar de tus maneras Hoy me he soltado y te he dejado un par de perlas No se me quita esta llorera, pero hoy Hay algo nuevo que me huele a cerrado Vamos a hacer como que nunca ha pasado Voy a llegar, voy a arrasarte la nevera Voy a obligarme a pasar de tus maneras Hoy me he cansado y te he dejado un par de perlas No se me quita esta llorera, pero hoy Lo, 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 lo Lo, 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 lo. Muchísimas gracias a Morrison, a Wigo, por dejarnos estar aquí en esta final de la batalla de bandas. Y nada, un abrazo muy fuerte para todos vosotros los que nos estáis viendo y nos vemos en el Morrisonfest. Gracias, de corazón. Gracias por ver el video